No te digo nada Y te lo digo todo Creativo, ¿vale? Es por ello No por otra historia Entonces vamos a ver, el rollo es El rollo, ¿de dónde están los Los pistóncetes? Eso es, aquí tenemos un Un pistón, esto tenemos Que dejarlo aquí, el pistón Aquí Otro Aquí en su lugar Madre mía Oye, ¿por qué no puedo? No puedo, no puedo, ahora, vale Y este es el último, ¿verdad? Sí, 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 es el último Madre mía, chincheto Estoy que no, que no, que no doy en mí No doy en mí Vale, es que además es complicado Porque como veis, la plataforma Está así flotando A ver, no todo Va a ser sencillo No, 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 claro, y pues eso Me he tenido que poner un poquito creativo Por el tema de no matarme Más de lo necesario, ¿sabéis? A mí me parece bien Claro Voy a hacer unas vallas Voy a acotar todo esto ¿Te parece bien? Sí, 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 sí A mí me parece Todo lo que tú hagas, chincheto A mí me parece bien Por aquí, por allí Por aquí Vale, vamos a poner aquí un repetidor Y vamos a poner aquí otro repetidor ¿Qué tol? Eh, sí, repetidor Vale Perfecto Vamos a unir esto por aquí Hostia, me habéis pedido un montón Que haga un tuto flash Del totem retráctil Es posible que lo haga Bueno, de hecho A lo mejor ya lo he hecho No lo sé Pero ya lo has hecho No, del totem no lo he hecho O sí Ah, del totem O sí, no lo sé No, lo has hecho de la puerta secreta De hecho, de la puerta sí De la puerta sí Que lo he hecho segurísimo Pero del totem no lo sé No estoy tan seguro Creo que no O sea, no lo sé Porque aún no sé si Lo he hecho Vale, tengo las semillas de calabaza Tengo 64 de trigo 12 zanahorias Vamos a cultivar cactus ¿Tú quieres cultivar cactus? Tenemos 5 Podemos Podemos A mí me parece una chorrada Cultivar cactus Vamos a cultivar De todo lo que se pueda cultivar En Minecraft Joder, en mundos chiquitos Son las snapshots Hay que cultivar Todo lo que sea cultivable Vale Bueno, solo vamos a hacer trampa Para esto Construir ¿Cultivamos lana? Si quieres cultivar lana A mí me parece Me parece correcto Vale A mí me da igual A mí me parece correcto Que a ti te parezca correcto Claro Bueno, vamos a ver Oye, ¿puedo plantar una macro seta? Sí, 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 sí A ver, espérate un momento Porque es que yo Me tengo que Madre mía, tío Es que es complicadísimo O sea, construir así Esto es lo peor Así Así Y así Vale ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo Estoy aquí, estoy aquí Se me ha cortado El puto estornudo, coño Joder ¿He cortado yo? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia me da eso, tío? ¡Ay! Este ojulo, tío Me da una rabia Me hace falta Muchísima madera, tío ¿Madera para qué? Para Para las vallas Para las vallas Pues Espérate que yo tengo madera aquí Toma, que te la he hecho Tenemos madera, tío Sí, sí, yo tengo mucha Toma, toma, toma Que fui a cortar el anterior capítulo Tengo aquí 64, 10 y 4 más una No tengo más Logro obtenido Conseguido madera Muy rico No tengo más, ¿eh? Vale, vale Madera sin hacer trampa ¿Qué te parece? Claro que sí Raro Raro Hostia, llega Madre mía, llega justo, tío Y ahora de esta manera Mira, mira, mira De esta manera Toma Perfecto Perfecto, chinchatete Claro Esto está todo controlado, tío Está todo controlado Ahora tapo todo esto ¿Cómo? Sí, lo tapo ¿Cómo? Que lo tapo ¿Cómo? ¿Qué? ¡De calle! ¡Joputa! ¡Jopo! Oye, en cuanto tengamos esto así un poco Nosotros tenemos nuestra base abajo Tú sabes lo que te digo Claro Una base épica ahí abajo Todo lo que hacemos en un mundo chiquito es épico ¿Esto empieza a ser ya bioma nevado? No, ¿verdad? No Yo creo que no Eh... Coño Vale, ¿cuántas vallas tengo? 32 O sea, no llega ni de coña Uno por aquí Otro por aquí Y todo el agua de por ahí Vamos a coger un cubo de agua Que luego destruiré Como veis Esto se queda así ya, ¿vale? Sí, 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 sí Yo lo pongo aquí Y pongo aquí Vale Y por aquí lo pizpo Y sería poner aquí ¿Qué tol? Hay que poner agua aquí 56 vallas y 64 Bueno, aquí la cosa cambia, ¿eh? Ya la cosa cambia A ver, Toracho ¿Dónde quieres que ponga vallicas? Para no caernos Pues... Esto ¿Puedo hacerlo todo redondeado? Me refiero a poner así Y poner la valla encima Sí, 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 sí Vale, tú no tienes que poner más restonquín Y más historias, ¿no? No, no, reston... ¡No! ¿Qué haces, loco? Chincheto, tío ¿Qué pasó? Madre mía La que has liado La que has liado La que he liado Me cago en todo lo que se menea La que he liado yo, digo Dios Este ha liado Ay, Dios mío Bueno, pues no puedo poner aquí un bloque Ah, sí ¡Joder! ¡Me cago en...! ¡Hostia puta! ¡Coño! Chincheto ¿Qué se me...? ¿Cómo mola? No, no mola nada Para un momento Joder, para ¿Seguro? Que es... Para, para, para ¡Para, por favor! Joder Tranquilo, ponle la valla por aquí Joder, no te pongas así Tranquilito, ¿eh? Dios ¿Cómo se pone? ¿Por qué le ponen un trocito de tierra? Aquí, el perla, este Mira, mira Ya está Tranquilo, chaval Yo creo que te va a dar un pam Y que te hubiera tocado tu puto invento restoniano Joder ¿Cómo se pone cuando toca el reston? Aquí, al perlao este Jajaja Jajaja Ha puesto el colotrífero ¡Anda! No he puesto el colotrífero ¿Y tú? Una, una digería tengo ¿En serio? Me he puesto el colotrífero Que más o menos Bueno, mira Ahora ya Yo si pongo todo esto así No debería secarse nada Porque hay un montón de agua Ay, no Ahí no Bueno, da igual Vale O sea, esto Oye, oye, oye Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que he hecho? Pues poner cultivos aquí a muerte ¿Y para qué has hecho tanto? ¿Para qué has hecho lo del La de la reston? ¿Para qué? Explícame ¿El reston para qué? Porque tú plantas aquí Y cuando crece Tú haces así Te recoge todos los cultivos Automáticamente Y ya está Mmm Claro ¿Este recirco de agua para qué es? Ah, para que alimente Vale, vale, vale Claro, claro, claro Oye, ¿tienes tierra? Por favor, para darme Espérate Espérate Espérate, espérate Espérate un momento Chinchito, espera Alba Hijo de puta Me ahogo, cabrón Perfecto Ya está, tío Yo no sé nadar Ya está Que si tengo tierra Toma Tírame al agua Esto mejor abierto Sabes Ya está ¿Dónde tenemos las semillas? Eh, la llevo yo Espera un momento Ahora voy a ir a Planta ahí, planta ahí Y ya está, tío Tenemos ahí Esa de trigo Que viene muy bien Sabes Ah, pues si quieres trigo No te digo Rodrigo O sea, perdón Federico No te digo trigo Pues no decirte Cuidado Federico ¿Cómo vas a decir eso, tío? Me pasó tú un capítulo callao Cosa que tú No, no, no Es incapaz de hacer Yo no puedo, tío No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ¿Cómo vas a decir? Si yo te digo Voy a llamarte Federico Te vas a pasar un capítulo entero Sin hablar ¿Yo? Yo, pero vamos a ver Espérate Me estás castigando Eh, no, no Te estoy retando O sea, que si digo otra vez Lo de no te digo trigo Oye, ¿todo trigo esto? ¿Todo tigro si quieres? Claro Ya tenemos comida de sobra aquí ¡No te digo trigo! Verás tú Por no decirte Hijo de puta eres Federico Eres un tonto a las tres Puto tontaco a las tres eres Por aquí Chincheto No pasa nada si las pisas Mira Si las pisas No sé Lo malo es que saltes Encima de ellas Puedes incluso correr ¿Vale? Y no se rompen Yo, el sembrado De toda la puta vida En mi pueblo no se pisa Si a ti te sabes los cojones Hacerlo porque Te crees un transfuga Hazlo Me crees un transfuga así Justo Vamos a Espérate Vamos a poner esto bonito ¿Vale? Estoy poniendo luz Para que crezca más rápido Para que crezca más rápido Ah, quieres ponerle unas maderas Venga Y esto no No rompan más Ya está Ya está Ya está Tú pones las maderas Claro Y ya está Ahora cuando hay que Cuando quieras recogerlo ¿Vale? Solo hay que apretar el botón Y se recoge Todo solo Y lo replantas y ya está Todo muy rico ¿Verdad? Que bonito Que bonito ¿Quieres que haga una plantación automática De cañas de azúcar? También la puedo hacer Ya está De ser la caña de azúcar aquí Y a ver Hay algunas cosas que es bonita Hacerlo todavía Por el método tradicional Manual Aparte de otras cosas Recoger la caña Oye Zombie Y araña ¿Dónde? No sé Lo estoy escuchando Probablemente por aquí atrás Vale Vamos a aprovechar Para hacer aquí Lo mismo que hemos hecho aquí Con el trigo Con el arquero tío Me mata Vale, pero la mitad de patatas Y la mitad de zanahorias ¿Vale? Ok Porque así Queda yo creo que mejor Pero mientras tú Canturra Hay otra lucha épica Contra un esqueloide Y un zombiterio ¿Un zombiterio? Vale, así Madre mía, tío O sea, esto Esto es poco menos que épico Estoy teniendo hasta cuidado Y estoy en creativo No he tenido nada en creativo Vamos a poner más agujero por aquí Y ya está Y ya está Y no hay más No hay más No hay más Bueno, uno aquí Otro aquí Y otro aquí Claro Entonces ponemos uno aquí Que alimenta a estos dos Y... Quieto Que me he dejado esto aquí Y otro aquí No Vamos a ver, vamos a ver Me he liado Un poquito, sí ¿Cómo? Me he liado, me he liado, me he liado Me he liado Tres Y tres, seis Y uno, siete Ah, claro Es que me falta uno Pijo Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis, siete Madre mía Oye, tío Aquí hay una patata chunga ¿En serio he hecho esto yo? ¿Lo he hecho? ¿Qué? Aquí hay una patata chunga Eh... No, no te la comas Estás envenenada, tío En serio, no te la comas, coño Pero... ¿Pasa algo? ¿Cómo? Me la como, ¿pasa algo? Eh... Igual te envenenas Seguro Vamos, no... Yo no lo sé Porque... Vamos, no suelo comer patatas En mal estado Pero vamos que igual te envenenas Oye, sigo sin poner el clorotífero, ¿eh? Eh... No, tranquilo, tranquilo Está bien ¿Lo tienes tú? Eh... ¿Qué te parece? Ahora mismo llevarás en torre 15 Eh... Para que tengas una idea O sea... Vale, 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 vale Cuatro cositas más Al ratito Sí, sí, sí Pues mira, vamos a hacer aquí Tenemos dos Este tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Aquí, ¿vale? Serían dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y llega para acá Vale, entonces aquí hacemos lo pizpo Uno O sea, lo que viene siendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Coño Es justo aquí Yo sigo aquí Poniendo Chicheto Es que no sé si es justo aquí Madre mía Es que no sé contar No, 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 no No, no, no Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ahora sí Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete, no El jacuzzi, tío, es mitad de la plantación ¿Qué pasa el jacuzzi? No, no está en mitad, está cojonudo El jacuzzi está ahí perfecto, tú no te preocupes Está todo controlado, chincheto, está todo controlado Tú tranquilo Tú tranquilo Que si tengo tierra para ti, estoy en creativo, chincheto O sea, tengo Toma Ahí la tienes, chincheto Mirad, es que esto Es mucho más sencillo así ¿Cuántas hay aquí? Tres Y tres, seis, y dos, ocho Ya está, siete Oye, tío, te das cuenta que en dos capítulos Hemos hecho más ¿Sabes qué pasa? Igual estos capítulos son un poco así Menos entretenidos, pero es que hace falta hacerlo, tío Porque es que si no, 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 es que si no ya Esta serie de supervivencia Tenía poco, ¿sabes? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Que a lo mejor estos capítulos dices, joe Eh, que mola, coño A mí me gusta Yo cuando veo capítulos de Minecraft De gente que se pone a construir sus cosas y tal En plan Eh, mira, me hago unos cultivos A mí me mola verlo, tío A mí me gusta también, eh A mí me gusta Yo de hecho Así empecé Con esto ¿Verdad? ¿No empezaste tú igual, tío? Sí, yo No recuerdo cómo fue mi primera partida Minecraft Yo sí, bastante triste ¿Lo puedes creer? No, yo sé que No, yo ni cogí O sea, no sé Creo que no cogí nada No Era como Como ver jugar a un tontico Pues igual ¿Sí? Sí, yo creo que Es que no hice nada Yo Yo lo pasé bastante mal En mi primera partida Minecraft Bueno, es que me mataron Me mataron varias veces Porque O sea, no sobreviví la primera noche ¿Sabes? No, vamos Ni de coña Lo mataron mucho antes Esto es aquí, ¿no? Aquí Sí, 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 sí La he liado a parda Bueno, vamos a ver Mierda ¿Qué pasa? He estado a punto De convertirme en pasto de los gusanos Qué exagerada eres, joder Es verdad, tío Te digo que está a punto de morir Está a punto de morir Tú no me crees Pues bueno, pues tú no me creas Yo te digo Te aseguro Que está a punto de morir ¿Por qué? Porque soy un retarder Y esto lo he hecho mal ¿Qué has hecho mal? A ver Aquí la valla esta Está mal puesta, tío Ay, Dios mío ¿Pero qué estás haciendo Con la valla esa ahí? Oye, has tapado esto De forma épica Riego laboral esto, Nacho Riego laboral esto Lo has tapado de forma épica Y no la has cagao Qué tío más grande, macho He dicho que yo tengo Un máster en riesgos laborales Y esto A por aquí No nos va a entrar ningún malo De hecho Tú que estás en creativo Deberías coger unas antorchas Y ponerlas En lo alto de la valla Así cada gente pare, pare, more De vez en cuando Un... Así Vale, pues espérate Que sí Que estoy en creativo Pero Vale Estoy en creativo De forma épica No sé si me explico Espera, espera Las pongo yo Las pongo yo Las pongo yo Está amaneciendo Chincheto ¿Qué quiere decir? Y con la casa sin barres Está amaneciendo Y nosotros con la casa sin barres ¡Quieto! Vale, vamos a ver Si esto llega Debería llegar Porque es igual que allí Pero bueno Vamos a verlo ¡Quieto! Ya está, taracho Toma, toma, toma Toma, toma 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 ¿Cuántas veces he dicho toma? No sé Unas cuantas Un montón Pero es que estoy súper contento Porque ya lo he acabado Madre mía Solo queda plantar La mitad patatas Y la mitad zanahoria Chincheto Y ya tenemos la plantación perfecta Limpia, eficiente Bonita Preciosa ¡Hoy por Dios! ¡Hoy por Dios! ¡Hoy por Dios! ¡Claro! ¡Hoy por Dios! 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 Chincheto La mitad patatas La mitad zanahoria es aquí ¿Qué te parece? ¡Uy! ¡Vamos ya! Estas no Tengo 34 zanahorias Y 37 patatas No te va a dar Pero bueno, las quede Las quede Y ya replantaremos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde? Donde quiera las zanahorias Y donde quiera las patatas Ah, vale Pues en esta las patatas O sea, eso es indiferente Vale, ya Con esto chincheto Tenemos comida ya Para empezar a plantearnos Esta serie ya En serio Uy, que me como la patata No en serio Porque esto en serio Es imposible Pero sí Ya le hemos dado un cauce ¿Me explico? Tiene una razón de ser Esta serie ya ¿Me explico? O sea, ya tenemos un cauce Estos capítulos Podemos llamar Encauzando Encauzamientos Encauzamiento Claro Ahora sí que sí ¿Te queda madera? Eh... Claro que sí Ya la hago yo Si no me la cojo yo del creativo De forma épica Y ya está La maderita de la oscura De la buena De la que mola De la que mola De la que te foca De la que te rima De la que te enfoca De la que te ven De la que te dice Petekan Ay no aquí no Pues nada Perfecto Bueno pues ya está Hasta que hemos llegado ¿no? Hasta que hemos llegado Madre mía Esto solo vamos a dejar Los lebreles Que va a dar gustico Va a dar gustico verlo Esto cuando le demos El mapa va a descargarlo Cuando acabemos la serie Dentro de 50 o 60 años Van a flipar No lo sé No lo sé No lo sé Bueno yo creo que ya Basta de hacer trampas Me va a quitar el creativo ya ¿no? A ver no es trapas tío Es optimización del tiempo Joder Estaba muriendo mucho tío Yo no me he puesto en creativo En ningún momento hombre ¿Sabes? No pasa nada Lo entienden Es que madre mía Llevo todo el rato volando tío Oye Aquí 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 Hace otra cosa ¿Qué? Eh... Nos tenemos aquí las verrugas La plantación de piruletas Las piruletas aquí claro Las piruletas aquí Claro Venga vámonos Bueno pero eso Lo hacemos en tu canal ya ¿no? Claro Claro Hala Bueno Leorete si ha gustado Like favoritos comentáis Y... Y a partir de ahora O de... Sí, más o menos por aquí Empezarán ya las... Matías Matías ¿Estás bien? Espérate Vamos a decirle que despide a Matías Matías Despide tú No Me he cagado el cartel Me está diciendo adiós con la mano Venga pues un abruzo ¿eh? Hasta luego Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA YEEHA